¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Vamos a continuar con XCOM 2 y... Como siempre. Gracias, como os llaméis. Eva Blanco está en el bar. ¡Fantástico! ¿Estás honrando al ciego? No, lo merece. Estaba ciego. ¡Bien! ¡Vale! Vamos a continuar. Y... a partir de ahora cualquier misión puede ser la última misión del juego. ¿Qué os parece? ¡Cómo mola! Y ni siquiera he hecho la misión difícil esa de los huevos. ¿Hay una única cosa que merece la pena? Sigo centrado en la prioridad de investigación actual, comandante. Sí, 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 sí. Que quedan solamente dos días para las armas magnéticas. Lo que pasa es que tendré que construirlas, así que todavía va a haber que aguantar un poco más. No sé si voy a poder aguantar ese poco más. ¿Cuánta gente queda? Eh... Estaba en el arsenal, ¿verdad? Soldados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Ja, ja! Y estoy entrando a un comando. Vamos a suponer que todo va a salir bien. No sé muy bien cómo. Tengo una falta importante de gente que tire granadas. Así que creo que toda la gente que contrate ahora va a ser directamente a Granadero, como quiera ser que se llame la clase. Y no tengo una cantidad espectacular de dinero, pero algo podremos hacer. A ver, a ver, ¿a quién contratamos? Voy a contratar a dos más. Pero puede que sean ya los dos últimos. Si no, ya dejo que esto se estrelle donde se tenga que estrellar. Porque al rumbo que vamos, no hay ya dónde salir. Els Fischer me gusta. Me recuerda a Sam Fischer. Hija probablemente de Sam Fischer, aunque alemana de alguna forma, en alguno de esos viajes de Sam Fischer para ir haciendo del espía por ahí y ocultarse y subirse a las cañerías. Entonces, tuvo un romance en Alemania y le nació una hija. Pero va a ser a disparos. Y a Miyamoto, ya que es lo peor que puede pasar. Gente nada más que voy a entrenar a tirar granadas a casco porro. Y ya no creo que contrate a nadie más. Esto lleva a la mierda. Por lo menos, llevarnos cuantas menos gente por delante mejor. O más, ya veremos. Pero ya digo, no más novatos. Nunca más novatos los llevaré a las misiones. Los entrenaré en las tácticas de guerrilla. Y probablemente tenga que utilizar una táctica talibán. Enviar a cada misión a uno con granadas para que, si se tiene que suicidar, se suicide. La última vez funcionó. Así que por ahora, la única posibilidad que tenemos para continuar avanzando el juego, en mi opinión, es contratar novatos, entrenarlos 5 días y mandarlos en plan suicida a las misiones. Para que con un poco de suerte la gente que no es novata siga subiendo de nivel. Y entonces poder hacer algo. Y ahora, vamos al puente. Tengo que esperar dos días para las armas. Necesito esas armas. Es la única forma de remontar que tenemos. Comandante, tras nuestro reciente éxito. Llamémoslo como lo queramos llamar. Miembros de la Residencia de África Occidental nos han pasado informes de actividad que tal vez ya vamos a investigar. Cinco días y me dan un ingeniero. ¿Quiero ingenieros? No me vendrían mal ingenieros. Estoy cogiendo datos, o sea que por qué no. Pero por cierto, el proyecto de avatar ya va por más de la mitad. Y no puedo moverme del sitio. No puedo moverme de África por ahora. Eso es bueno. Dos días. Vamos. Estas armas magnéticas se parecen mucho a los primeros prototipos de cañón de riel. Disparan proyectiles a velocidades extremas. Me gusta el retardo del sonido. Es un detalle. Ah, puede haber puesto el vídeo en grande. No lo he hecho. Le han disparado a un bicho. ¡Ja! Nuevo objeto disponible. Cosas, cosas. Escopeta de metralla. Pistola magnética. Me gusta pistola magnética. Y no hay investigación disponible. Armas gauss. Pistola magnética. Suena bien. Escopeta de metralla. No sé por qué de metralla. Cosas. ¿11 días? Un momento. Estos son los fusiles de francotirador. Hay que investigarlos aparte. Quiero construir la armadura. Tengo un problema. No puedo construir la armadura. No sé por qué. Porque pide aleaciones. Estúpidas aleaciones. No puedo investigar las armaduras. Me gustarían esas armaduras. Y siónica no puedo investigar tampoco. Hay que pensar qué hacemos aquí. Podría investigar los cadáveres. Pero... Armas. Lo siento, pero... La víbora y el mutón no se van a mover de aquí. Aunque se parece a Bane de la película última de Batman. Armas gauss. Que le den... Armas. Total faltan 5 y 8 días. 11 no es mucho más tiempo. Armas. Armas a casco porro. Ya. Construir esas armas. Construir cosas. Construir cosas. Armas. Me cago en... ¿Cómo se consiguen las aleaciones alienígenas? No contaba con esto. Esto es malo. Creo que cuando se excavaban cosas conseguía aleaciones. Seguro, ¿verdad? Me parece que cuando estoy hurgando... ¿Qué son esas clínicas de terapia genética, doctor? Ahora mismo son una gran atracción para las ciudades. Tras trabajar en una de las instalaciones, sé de primera mano que ofrecen un nivel de asistencia médica jamás visto en la historia de la humanidad. Los alienígenas han curado todas las grandes enfermedades humanas. Cáncer, malaria, sida... El proceso es relativamente simple. Siempre que aceptes que te pongan el chip... Sí, el requisito previo es la aceptación... Ups, perdón. Para mucha gente eso tiene poca importancia. A lo sumo es un pequeño inconveniente. Empiezo a ver su atractivo. Faltan dos días para que me den diez. Puedo crear un arma. Y luego puedo poner al científico, al ingeniero que hay aquí... Desbloqueando esta misma sala donde está el otro. Para conseguir las aleaciones... Más rápido. Y entonces puedo hacer algo. Creo que el fusil normalito... Va a tener que ser lo primero que mejore. Porque es el arma que menos quita... Entre comillas... O sea... Vamos para allá. No quiero luchar contra nada hasta que pueda tener... Por lo menos... Un arma de esas. Bien. 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 Consumo de energía máximo alcanzado. Tengo que construir un relé de energía. No me quedan más huevos. Construcción de relé de energía iniciada. Paso de asignar a ningún ingeniero. El otro ingeniero se viene aquí. Igor. Dame ese 50% que pensaba que no era tan bueno de velocidad. Que ahora sí me parece tan bueno. ¿A cuánto se queda el tiempo para excavar a estos cinco días? Razonable. Razonable. ¿Va a estar un poco por los pelos? Tengo 11 aleaciones. ¿Qué? ¿En cuanto me lo ordene, comandante. Podemos construir. Armas. Uh, escopeta de metralla suena bien. Necesita cinco. Y la pistola necesita cinco. No tengo a ningún francotirador. Que pueda... Que vaya a pistolitas. Porque ahora hubiera sido una opción interesante. Y son los únicos que usan pistolas en este juego. No es como en el X-1. Pero el fusil magnético... La escopeta ya quita bastante. Por ahora. Pero el fusil magnético lo utilizan más clases. Un momento. ¿Qué clases utilizan el fusil magnético? La gente con robots. Porque... Los pesados utilizan otro arma. Los francotirados utilizan otro arma. Y los asaltos utilizan... O comandos utilizan escopetas. Ya no es tan atractivo. Ya no es tan atractivo. La escopeta me está tentando más. Voy a comprar escopeta y pistola. Por lo menos tengo algo para la otra clase. Para los francotiradores. El especialista es el único que utiliza fusil ahora. Antes todo el mundo lo usaba. Pero ahora no. La chalecota me lo perdí. Así que creo que esto... Por lo menos tengo para dos clases distintas. Si la pistola quita algo más. A lo mejor merece la pena. Pero no veo muchas oportunidades para usar pistola. Los fusiles también los puedo usar los comandos. Pero... La decisión entre coger escopetas o fusiles... Prefiero la escopeta porque las escopetas son para los comandos. Básicamente. Y los granaderos utilizan otro arma pesada. No sé si se la puedo cambiar. A lo mejor hubiera sido una idea mirarlo. Lo he hecho. Hecho está. Vamos a ver qué sale. Pero vamos. Que todo se va a la mierda. Tal vez. Pero cinco días más y puedo crear también los fusiles. No vamos mal del todo. Ah, ¿tú puedes cortar cosas? Muy bien. Bonita escopeta. Es nueva. Agradecemelo. Calvin Klein. Y vamos a entrenar a más soldados. Y a ver qué más puedo hacer. Els Fischer. ¿Quieres tirar granadas? Claro que quieres tirar granadas. Joder. Cinco días. Mira. Justo. ¿Qué más puedo hacer? Podría hacer el conector craneal. Ah, estoy investigando la munición experimental todavía. Vale, vale, vale. No está conseguida. Necesito que pasen este cinco días. Necesito que no jodan los alienígenas durante una temporada. Y no cuento con ello. Me ha dado un ingeniero. Guay. Escombros alienígenas. Ok. Podemos volver. Vamos a excavar. Oh, a aumentar la velocidad incluso. De esto ¿Qué ventaja me da poner a otra ingeniera más? Donna Cartwright Más 33% Esto ya sí que es Vamos a comprobar cuánto Cuánta diferencia No me deja salir para atrás Tres días Lo siento, no merece la pena Vamos a ponerte a excavar otra cosa nueva O a O al relé de energía, no estoy seguro Vamos a excavar Excavar siempre mola Suministros 50, suministros 22, espérate Cristales de Elerio 22 Me tienta ¿Cuál me gusta más? Creo que los cristales de Elerio Así veremos qué hacen Lo que tú digas Vale 30 días, luego puedo traer al resto de gente para acá O excavar Más sitios Y no retiré nunca esta Pero bueno Elerio es igual a armaduras Eso es bueno Seguir buscando Estoy bastante Bastante Ligeramente jodido Llega un mensaje para usted comandante No No me envíes nada No me envíes llamadas No ves que estoy ocupado Que estoy reunido Que estoy aquí Dándome una fiesta Yo celebrando la muerte De todos mis queridos Soldados En el En el sitio este Del comandante Que me habéis preparado Súper bien Metiéndome Hinchándome de cocaína Hasta las cejas Con el dinero Que no me gasto En hacer las cosas bien Es una lástima Que sus recientes esfuerzos Hayan sido Tan Mediocres Comandante Veste a la mierda Sen No engañas a nadie Sabemos que eres Sen Pero bueno El progreso de Avatar Va Conjonudamente Pero oye Mando más dinero Genial Más cocaína Oh no El evento oculto Bien oculto está Allá ellos Quiero mis datos ¿Qué tenemos? Preparando para mí Oh Construcción de nueva instalación Alienígena inminente Guay Y próximo ataque de represalia Por lo menos me van a dejar un tiempo Los alienígenas mejoran Sus procedimientos De respuesta A amenazas Lo que garantiza refuerzos En las operaciones de grilla Durante un mes Cojonudo Adven frenar El movimiento de recursos De resistencia Lo que reduce Los suministros De la próxima entrega De suministros En el 50% Esto no me importa tanto Esto me jode Y esto seguro que me jode Pero sabes que Allá ellos ¿Quieres suministros caros? Que sí Copón Pero queda cada vez menos tiempo Puede que haga la Nueva arma Y puede investigar Las armaduras Después Vamos para allá Dame los cuartos Balas trazadoras Son balas inteligentes Que transmiten datos De seguimiento Detallados al tirador Cuando las dispara Esta munición especializada Añade Más 10 a la puntería Del tirador Que la equipa Se ha añadido Una unidad De balas trazadas Al inventario Esto es un objeto Porque esto lo quieren Todos mis soldados Incluso el de las granadas ¿Por qué no? Balas Que no se desvían Ellas solas Cuando van hacia el objetivo Sino que Puede que acierten Al contrario De todo el resto De lo que está haciendo Hasta ahora Me tienta No te voy a mentir ¿Cómo puedo construir Eso en masa? ¿Puedo construir Cosas? ¿Dónde están las balas? ¿Tengo infinitas O tengo una? Y a lo mejor Puede que estén en ¿Dónde pueden estar? Espérate En el Campo de pruebas ¿Tengo que investigar Cada vez Que quiera una nueva? O sea Pregunta ¿Tengo que investigar La munición experimental Cada vez que quiero crear Una bala De esas O un cargador O El poder equipárselo A una persona? Porque eso ya es Un poco más jodido Pero voy a experimentar Las granadas Solamente porque Experimentar Con granadas Generalmente es bueno O puedo Construirlas en masa Una vez que ya están Investigadas Porque puedo volver A investigarlas Lo cual no es bueno No es nada bueno En absoluto Pero estoy a punto De quitar la maquinaria Cada vez que investigas Te sale una aleatoria Son distintos tipos De balas Uh, curioso Es interesante pero Wow, son 10 días Lo cual es 10 días Yo no he sido Si he sido yo Puede que haya sido No lo sé Consumo de energía Máximo alcanzado No me dejan construir nada Porque Necesito un relé de energía Por ahora Voy a dejar sin construir nada Y ya construiremos después Y ahora Creo que voy a intentar Quitar Voy a poner la máxima gente Aquí Rambo Empieza a quitar escombros Joder Y tú Le supervisas Fantástico Ahora sí Quiero reducir el tiempo De todas estas cosas Lo máximo posible O tal vez Suministros Que lástima He cogido ya todos los sitios Donde me van a dar Lo otro Donde me van a dar Aleaciones Pero bueno Ya tengo más de esto Sen Por Dios Constrúyame No Esta cosa Que ibas a construirme Tú Del fusil magnético Ciento Diez aleaciones Me quedan ocho aleaciones Espera un momento Aguanta ese pensamiento Podría servir de herramienta De reclutamiento La investigación Marcha según lo planeado Comandante Me quedan cinco días ¿Pone algún ingeniero A investigar las granadas? Es verdad Los puedo poner Para que sea más rápido Cojones No me acordaba De ese detalle Tenéis razón Pero me quedan cinco días Para el fusil de francotirador Fusil de francotirador Me gusta más No te voy a mentir Campo de pruebas Ingeniero A aumentar la velocidad De proyecto Igor Tienes pinta De que quería Investigar granadas Lo ves Se te ve entusiasmado Así me gusta Tócale a las granadas ¿Quién está ¿Quién está investigando Las granadas Hasta entonces? La Alguna especie de Ente El robot este Tiene vida propia Y está investigando Las granadas Él solo ¿Eh? Bueno ¿Cuánto va a tardar? Cinco días ¿Eh? Bueno No está mal Del todo supongo Sigamos cogiendo cuartos Y si no preguntar De dónde vienen Hemos cogido cuartos Guay Volvamos a coger datos Quiero granadas Quiero munición trazadora Quiero de todo Ah ¿Puedo reclutar? Sí ¿Por qué no? Bienvenido comandante Ahora tengo algo De suministros Ingenieros Necesito ingenieros A casco porro Y Nuevo soldado adquirido No lo tenía ya Ah Tengo que volver a la base Para reclutarlo De verdad Es verdad No sé Ya los tenía Bueno Lo que sea Construcción rápida Una pregunta Si pongo el bonus De escaneo De construcción rápida ¿Sigo cogiendo datos En mi base? Porque eso No me lo han dejado Del todo claro Y si puedo hacer Las dos cosas A lo mejor Estoy desperdiciando Tiempo Porque ahora mismo Necesito construir Me pregunto Si también Valdrá para las investigaciones Ya no tienes datos Eso es lo que me temo Porque quiero mis datos Entonces es una lástima Construcción rápida Es tentador Pero Vamos a ver Los datos Son bastante necesarios Luego puedo volverlo A cambiar A datos Pero supongo Que volveré A necesitar 25 suministros Para volver a cambiar La ventaja Así que no Por ahora no Lo siento Es mi farda Toscopón Y ya tenemos Más lanzagranadas Guay Aún Podrían ser más gente Con lanzagranadas Porque lanzagranadas Es igual a bueno ¿Qué cojones Hago volviendo aquí? Dios No sé ¡Ah! Fuera Comandante Agradezco que reclute Nuevo personal Para el equipo De ingeniería Pero tenemos personal A la espera De que les asignen Una tarea Ya sea construir Excavar O ser trasladados A una instalación Sí Lo que tú digas ¿Quieres que ponga A cavar a la gente? Yo pongo a cavar a la gente No te preocupes ¿Quieres excavar? Bienvenida al equipo ¿Sidroba? ¿Quieres excavar? A excavar Y ya está Si no pasa nada A 20 días No es tanto Tanto La podía poner aquí Pero honestamente Para un 33% más Quiero empezar Una nueva Sitio de excavación Aunque ahora mismo No tengo recursos Para poder poner nada En los agujeros Pero oye El mercado negro Puede mejorar El tiempo de las cosas No merece la pena Ahora mismo Honestamente Tal vez sí He conseguido ya unos He conseguido excavar Unos cuantos Datos Pero Me queda poco Tiempo para hacer El rifle De francotirador O sea que Honestamente Ahora mismo No me hace mucha falta No sé de qué estás hablando Jefe central Pero si quieres que vaya A excavar datos Yo excavo datos No tengo problema Eh, eh, quieto Ya sabía que había vuelto Aquí para algo Tengo que entrenar A como se llame ¿Quieres entrenar? Claro que quieres entrenar Miyamoto A reventar cosas Por los aires Joder Si lo estás deseando O más granaderos Todos granaderos A partir de ahora Voy a jugar al juego Nada más que con granadas Y si son mejoradas Mejor Y a seguir cavando datos Y esperar a que los alienígenas Sigan mejorando su Los alienígenas No paran Ya tienen múltiples Instalaciones operativas Por todo el planeta El tiempo se acaba Eso ¿De instalación? ¿Dónde la habéis puesto? No está cerca Pero no puedo ir Ahora Una cosa Dos no Dos no vale Esto también es del proyecto Avatar ¿Verdad? Oh mierda Encima ni siquiera puedo llegar De aquí a aquí Tengo que llegar ahí Y luego ahí No No puedo detener El proyecto este Como se llame En cuanto Construya los Gauss Voy al mercado negro El resultado de la investigación Beneficiará nuestros avances Comandante Bien Cañón magnético Y fusil Gauss Me gustan esas dos cosas Como siempre Van las armas pesadas Con los francotiradores Mola Fusil Gauss Y cosa muy grande Guay Armadura de placas ¿Puedo investigarlo ahora sí? Ey Alecciones alienígenas Quietos paraos Quietos paraos Enseguida estoy contigo Ningún proyecto de investigación Sí, sí, sí Déjame Sé lo que me hago Aunque Mi progreso hasta ahora Indique lo contrario Quiero construir cosas Quiero construir cosas Estoy en el mercado Para un bonito Fusil Gauss Diez aleaciones Y diez aleaciones Me lo temía ¿Qué queremos? Si os dieran a elegir Entre un cañón pesado Un fusil de francotirador O un fusil normalito ¿Dónde dejaréis el dinero? La misión del sitio secreto Frena Avatar Lo sé Pero necesito armas Armas chetas Pensad que ya tengo una pistola O sea Que el fusil Gauss Que además ya quita El fusil de francotirador El arma que más Por ahora No debería Por ahora Los francos serían disparo Una muerte ya Pero por ahora Quitan bastante vida No los que más O sea No los que más más Pero bueno Yo creo que el fusil normalito Lo cual Haber esperado todo este tiempo Ha sido una tontería Los de cañón tiran granadas Eso es totalmente cierto O sea Que el normalito Siempre puedo equipar A la gente con el normal Por ahora Así que Ahí vamos Y ahora investigar Porque no puedo investigar Armadura de placas Porque me vuelvan a faltar Aleaciones Necesito hacer una misión Para conseguir esas aleaciones Y por ahora No me están dejando opciones Tengo que ir A la misión difícil O sea que ¿Queréis hurgarle una víbora? Evidente mezcla de material genético Alienígena y humano Debo admitir que esta criatura reptiliana Con rasgos tan humanos Es sorprendentemente perturbadora Los informes de la época De la invasión Incluían referencias A una especie Con rasgos reptilianos Pero nada tan evidente Como esto Vale Que si ya hemos Luchado contra La tía de Jafar Bien Las putas aleaciones Me están jodiendo Vamos a visitar El mercado gris Y vamos a ir A una misión difícil Y vamos a fracasar Con dos cojones ¿Qué es lo peor que puede pasar? No, ¿dónde vas? No le he dado Quería mover el mapa Bueno, da igual ¿He ido al mercado negro sin querer? Vale, fantástico Bien por mí Tú Véndeme droga Toda la droga Me gusta esta droga Un momento ¿Tienes la droga? ¿La otra droga? ¿Velocidad superior es interesante? ¿Suministros? No Me parece que Me temo que no ¿Acelerar la investigación psiónica? ¿Acelerar la víbora? La víbora Le pueden dar por culo Son cinco días Cargador ampliado avanzado Esto es una mejora para arma Que va a conseguir que tenga más balas ¿Hay gente que quiere que tenga más balas? ¿En lugar de más puntería por ahora? Creo que no ¿Quistales de Lerio va a ser bueno en el futuro? Lo que pasa es que el futuro Pinta bastante negro Por ahora Y El futuro no es un término tan amplio ahora mismo El futuro Dos o tres semanas Por ahora En el juego me refiero No en la vida real Al siguiente A la siguiente paga del mes No llegamos a este ritmo La velocidad superior me gusta Se lo puedo poner a alguien Que no he puesto muchos SCPs de estos Y no tengo muchos de De estos Me quedaría con Treinta y dos Podría comprar los cristales O podría comprar los recursos O sea, los suministros No me hacen falta tanto Por ahora tengo algo de dinero No mucho, pero algo No es de lo que voy más fastidiado Si me vendrían aleaciones Me tiraba de cabeza Pero el Lerio puede ser bueno A la larga El Lerio El cargado de avanzado Creo que puedo pasar sin él Quiero lo de correr Vámonos Bien ¿Quién quiere Hacer una misión difícil? Yo no Antes de nada Miraré si puedo comprar algo Uuuh Todos vais a morir Primero construyo artículos ¿Tenemos algo que nos interese? ¿El botiquín podría ser En esta misión? Una cosa no estúpida De comprar El escudo mental Los sectoides son Relativamente fáciles De matar por ahora ¿Escaner de batalla? No Granada cegadora Le dan por culo Prefiero tirarles granadas De las que hacen Cataplum flum flum Ahí va Puedo Investigar Las granadas Quietos Paraos Un momento Todavía no voy a suicidarme Pronto Pero todavía no Cuando tenga la granada especial Cuando tenga la granada especial Me iré a suicidar con la granada especial Pero voy a hacer la de talibán Más grande que se ha visto hasta ahora Con una granada especial Quietos Estáis entusiasmados Lo sé Pronto Os puedo prometer que enseguida Nos suicidamos todo lo que queráis Comandante Los alienígenas Siguen progresando Con el proyecto avatar Si queremos frenarlos Tenemos que actuar rápido Entrar y salir ¿Sube el proyecto avatar? ¿Exijo un recuento de votos? He amenazado con ir Pero O ha sido casualidad O me cago en su padre ¿Cuánto tiempo falta? Para las granadas Un día Un día más Poniendo rumbo Al sector 13 Sur de África Tengo valencia de imitación No la he visto La valencia de imitación Pero estaría bien Granada de gas Una torsión de acción rápida Permite a la granada de gas Infligir daños En un área Mucho mayor Que la granada de fermentación estándar Y toda la unidad orgánica Atrapada en el radio de explosión O sea que explotan también Sufrirá efectos Debitantes adicionales Al veneno Durante un prolongado El periodo de tiempo Tal vez Tal vez Tal vez Ahora sí ¿Queréis ir? Venga cojones Joder Si no hubiera Si no lo hubiera dado A lo mejor no hubiera un punto más aquí Pero ahora sí que es Todo depende de esta misión Absolutamente todo depende de esta misión Pensaba que a lo mejor Íbamos a terminar No, no Hoy íbamos a terminar Fracasando Pero bueno ¿Quién Quiere Venir A liarla? Pregunta Vamos a ver Eva Blanco No va a curar Va a matar Solamente tengo un granadero O sea que Granadero Dos tiradores Comando Y un especialista O Un tirador Dos especialistas Un granadero Y un comando ¿Qué preferís? Dos especialistas O dos tiradores Dos especialistas Significa que uno puede curar Y otro puede hacerlo De uno De dos de daño Por ahí Por si hay que rematar A alguien Y con dos especialistas Tendría un curandero Digamos Un médico Con un especialista No voy a llevar médico Porque Ese estúpido Uno de daño Ese estúpido Dos de daño Puede matar Algún tonto Por ahí Y al fin y al cabo No tengo el fusil De francotirador Mejorado El arma mejorada Son las de los especialistas Dos especialistas Para allá Eva Blanco Lidera las tropas En su probablemente Última batalla Nat Butler ¿Tú quién eres? ¿Tú quieres curar? Espero que quieras curar Calvin Klein No Son Warren Que este tiene Lo de infiltrarse A los sitios Amelia Yarkov Oscua ¿Quieres cargar Con más cadáveres? Por supuesto Y Sunfisher Elsefisher La nueva Que puede que muera Y Warren Tiene fantasma Sin duda Pero vamos a Comprobarlo Simulador de combate personal Ah sí Claro Los SCPs Que no tenía El de movilidad Para el tío Que se infiltra Sin lugar a dudas Corre Y ahora ¿Qué tenemos? Escopeta de metralla Me gusta Puedo ponerte fusil magnético También Pero no Tengo la escopeta Para algo Vale Blindaje de Kevlar No tengo Ningún tipo de mejora De armaduras Granadas Oh Las balas trazadoras Se ponen en donde Las granadas Interesante La carga Cadáveres Va a cargar Con balas trazadoras También ¿Quién quiere Granadas de gas? Evidentemente La tía Que lanza Granadas El nuevo fusil Quita más que la escopeta Esta es la nueva Escopeta Perdón Esta escopeta Es la escopeta mejorada Tú Quita Equipamiento Es la escopeta de metralla No es el fusil Magnético El fusil magnético 5-7 La escopeta de metralla Es 6-8 Es literalmente Un poco mejor Al máximo Y la escopeta ¿Cuánto es? 4-6 Básicamente Escopeta de metralla Básicamente Sin más que pensar Una cosa Comprar Botiquín El de infiltración Con la granada de gas Uh Sí Sí Sería Bastante suicida Pero tiene lo de infiltrarse Prefiero que viva Por ahora Por lo menos Tú Sí que vas a querer Una granada de gas Vaya que sí vas a querer Una granada de gas Lanzagarmadas No sé si se podrá mejorar Tal vez eventualmente Eh Francotiradora Simulador de combate Ya no tengo nada más Pero el gas No, pero el gas Crea un área de veneno Y todo eso Pero no sé si hace El cataplum Flumflum Inicial Esa es la pregunta Y es la que vamos a Comprobar ahora Equipamiento Fusil de francotirador Con mirilla Me gusta que tenga mirilla Anda mira Tenemos el fusil de francotirador Con el Con la reacción inmediata Eh Prefiero la mirilla Ahora Balas trazadoras Sin duda Esta tía no debería fallar ahora Tal vez Tal vez no Pistola magnética Se han equipado solos Me gusta Bien Bien por ahora Bien por ahora Bien por ahora Tienes el fusil Tienes Espera un momento Butler Tengo que construir Un botiquín Y perderlo Inmediatamente Chaleco Quiero algún chaleco Para alguien Cataplumflumflum Sobrevivir Explotar cosas Sin chaleco Total ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Ponte el botiquín ¿Qué ventajas tienes? Por cierto Perdón Equipamiento no No tienes lo de curar Si sobrevives Tendrás lo de curar Tienes que sobrevivir Y tu perilla Me dice que no Eh Pero bueno Y el resto Están todos Equipados Tenemos la equipación Puesta Así es como Lo vamos a llevar Esto no va a salir bien Y Para terminar Porque al fin y al cabo Vamos a perder aquí Es muy probable Misión suicida Ya 100% asegurado Vámonos de camping Me gusta tu estilo Todo el mundo Les vamos a poner De domingueros Por ahí Por la vida Todos los personalizados Han muerto hasta ahora Así que Todos personalizados Todos muertos Total es inevitable Oh Mira Te queda bien Lástima que vayas a morir Siempre me equivoco Fantástico Y toda esta gente Va a morir Todos Están personalizados O se rompe La maldición O definitivamente Terminamos aquí Fin Se acabó Pensar esto siempre Que penséis que las cosas Pueden ir mal No os pasa nada Podemos apañárnoslas Para que vayan aún peor Es mi ulti Como pierda esto Pierdo Fin Se acabó No tengo Nada que ponerle A las armas Solo por asegurarme Tengo alguna mejora Que no estoy poniendo A la gente Cago en ¿Qué es esto? Puedo matar instantáneamente Sin querer No Fantástico Ah no Ya lo tengo puesto Ah Tengo dos espacios ahora Ah Bien 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 Las armas estas tienen dos espacios Lástima que no tengo mejoras Porque no he podido coger nada En las últimas misiones Vamos a palmar Es inevitable Es total Y absolutamente Inevitable Eso sí Una vez Y en vuestro caso No va a ser larga Esa vez Tampoco Pero Estamos en posición 5 por 5 ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Nuestros contactos De la resistencia local Nos han indicado Cómo acceder Al sitio secreto De Aten Los alienígenas Se esforzaron mucho En ocultar este lugar Y no sabemos Qué encontraremos en él Estén atentos Y esperen Una gran resistencia Estáis jodidos Un millón Y además es que lo saben Fíjate Los ánimos están Por los suelos Buen Uff Hay que llegar hasta Guau Esto es grande Hay que llegar hasta aquí Hacer el mono un rato Y luego huir hasta La otra punta Me cago en la Ups A ver He girado la cámara Sin querer Vale El sitio El sitio mola Pero No hay que matar A todos los aliens No hay que matarlos A todos Hay que huir Interesante Exacto Eso es una torreta Porque no me gustó La última torreta Con la que me encontré Intentaré hackear ¿Qué? Estos son cámaras Estos son cámaras Seguramente tengan visión No voy a bajar Al suelo ahora mismo No veo Por qué debería Esto es un buen sitio Para la francotiradora Tal vez Hola Creo que tiene una ventaja Los alienígenas Que hackear Va a ser más complicado ¿Verdad? ¿Cómo de complicado Estamos hablando? Eva Blanco Quédate por aquí cerca Te necesito cerca De esa torreta Pero puede Que si intento Hackear la torreta Y fracase Active Me quiten la guardia O sea Me quiten la infiltración Vamos Por ahora Un momento Uh La torreta aquí me vería Porque no me estoy cubriendo De ella Aunque no tenga Ningún símbolo Eso Tengo nuevas armas Puedo metérselas Por el culo Muy por el culo A los alienígenas Pero si no los veo Tampoco pasa nada Ahí están Golismeando Podré hackear Esa torreta Eva No puedo hackear Tendré que estar Ahí arriba Pregunta No, no, no A la torreta No No puedo ver A los alienígenas De allá abajo Interesante Aquí sí que estoy cubierto Por ahora Por lo menos Y si me muevo Por aquí Tampoco me ven Todavía Estoy pensando Estoy Estoy Reurgitando No quiero perder Esta misión Necesitas una habilidad especial Para hackear enemigos No puedo hackear La torreta No puedo hackear Las torretas Ni aunque quiera La sniper Está bloqueando La escalera Por eso intento moverla Ya lo sé Pero Eso no es lo que me importa Ahora mismo Lo que me importaría Era poderla hackear Y supongo que Desde aquí abajo Podría hackear Pero aún así A lo mejor Necesita tener visión Como veo que no hay nadie Por aquí abajo No pierdo nada Por dar toda la vuelta Tontamente Y luego ya pensaré Donde meto A la francotiradora Aunque vamos a dar una vuelta Un poco tonta Supongo que desde aquí Podré hackearla O por lo menos Intentarlo Pero no sé Si voy a poder Hackear enemigos Supuse que Se refiere a los robots Que me encontré En la otra misión No a las torretas Pero puede que las torretas También O puede que no la esté Viendo realmente Pues acaso Me voy a caer en guarda La otra idea sería Bajar por aquí atrás Intentar sorprender A los alienígenas Que están por ahí Pero es una Cosa en proceso Por ahora Solamente hay dos Alienígenas aquí Pero dentro Quien sabe Van a estar montando Una fiesta cojonuda Esto es grandísimo Pero si esto tiene que ver Con el proyecto avatar Este El proyecto avatar Tiene que ver con chuparle La esencia a los humanos O algo Porque aquí tienen unos cuantos Y un poco desmejorados Están haciendo alguna especie de pila gigante Utilizando la electricidad La electricidad estática o algo Con los humanos O alguna historia Ya verás Es su plan super malvado Hacer una pila de estas Con limones Y humanos Esto es arriesgado Esto es arriesgado La posición no es la mejor No sé dónde meterme No te voy a mentir Pero vamos a ver Franco tiradora Esta es una posición de mierda Te voy a dejar aquí Que aparentemente Estás oculta todavía Es Matrix básicamente Esa toda Era toda la trama de Matrix Hacer pilas Con limones y humanos Experimentos científicos Ah no veo Donde me está viendo La torreta Tócate los huevos A ver Fischer Aquí no me verá Espera Fischer Tú no copón Buller Aquí no me debería ver Por un pelo Definitivamente no puedo hackear Lo cual es una lástima Esa torreta entonces Me está fastidando Tengo que dar la vuelta Por atrás Pues la torreta eventualmente Se va a encabronar Cuando me vean Y preferiría Quitármela de encima Lo antes posible Las torretas y yo Tenemos una historia mala Tengo un tío con granadas Que le entusiasma la idea O una tía con granadas Depende de donde se muevan Voy a quedarme por aquí Vigilando esta torreta Porque si La tengo que eliminar La eliminaré Lo antes posible Depende de donde se muevan Los alienígenas Hay una cosa u otra Pero tenemos que empezar A tomar la iniciativa Ya De todas formas El don de meterme Es un poco Por ahora Por aquí Y a ver Qué hacen Están bastante En abierto Pero son solamente dos Esos robots no me caen Especialmente bien Pero están lo suficientemente Lejos como para poder Hacer algo tal vez Ahora mismo Si me muevo me ven Uh Qué bonito Cienes por cien El sectoide va a intentar Contralar mentalmente Alguien Pero no es una Digamos Prioridad tan absoluta Por ahora Pero sé que tengo Un cien por cien por aquí ¿Cómo vamos de crítico Por cierto? Cincuenta por ciento Puedo matar al lancero Con un poco de suerte Y el resto Dejarlos en guardia En un sitio bueno Esquívalos Pero es que Infiltrarme A cinco tíos Así Va a ser difícil Va a ser complicado Que no me vean Si puedo matarlos En grupos pequeños Sería una buena idea Tengo un cien por cien Y un cincuenta por ciento De crítico Las posibilidades de matar Son interesantes Y tengo gente Aquí arriba Para hacer el imbécil Esta torreta Tiene tres de armadura Lo malo es que Este grupo Está demasiado cerca No tengo límite No tengo límite de turnos Lo cual es bueno Y el granadero Puede que tenga Un piñazo Importante Vamos a ver La granada de gas Un segundo Tiene buen rango La granada de gas Dice que hace daño Tres, cuatro O sea que Hace daño De granadas también La torreta Sé que la torreta Tiene prioridad Pero estoy viendo Mis opciones Porque son varias Esto les va a dejar Jodíos Pero están demasiado cerca Me harán cosas Si pudiera tirar La granada Para allá Tal vez pasen De mí Pero No estoy seguro De qué hacer Porque ahora mismo Tengo dos Que si se mueven Me van a ver Digamos que Tiraría una granada De fragmentación Para acá Moviéndome antes Para tener ángulo Si reviento El suelo De la torreta Esto Explotaría Todo Las granadas de gas Serían mejor Por un grupo Más grande Lo sé Eva Blanco Tiene una granada De fragmentación Que a lo mejor Sí que puede tirar Por aquí encima Esta es la pregunta Esto se derrumbaría Porque si se derrumba Imagino que la torreta Sería la mierda O de repente Aparecería en el piso Inferior De formas extrañas Si tiro esta granada Aquí ¿Me cargaría La torreta De una? Porque Ahí está la cosa Esto es lo que Me puede dar la ventaja Una torreta Solamente Perdiendo un turno Con una persona Y me quedan Un rifle de francotirador Que puede eliminar A otra O puede que no Gasto una granada Con el que no es El granadero Vale Tengo agente Que debe tener Buenos porcentajes Por estar en altura 92 90 40 de crítico El sectoide Podría pasarlo bien O sea que Este tío Se quedaría en guardia Pero como no explote La torreta La hemos cagado Mucho Debería dejar Al granadero Sin mover ¿Vale? Entonces sería Guardia 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 Granadero sin mover Granada con ella Granada con ella A blanco Y estos dos Estos tres de aquí A saber que hacen De este guardante De la misión No Esto es hombre de hierro Entre comillas Pero ya me he comprometido Por esto Porcentajes 100 Me gusta ese 100 97 y 76 ¿Quién 76? No mires a ese Por Dios Como mires a ese Me voy a cagar en tu padre O granada Pero no Guardia oculto Tú no haces nada Y tú tiras una granada Y tiene que ser La supergranada Mejor del universo 3000 Allá vamos Se ha volatilizado Creo que sí que se ha muerto Por Dios Mátalo Crítico Crítico Eso no es crítico Joder Tenemos a un tío Con un palo Que sigue vivo Hola tío Con palo Que sigue vivo Bien Hablemos De que tu arma No está mejorada Joder No puedo saber Cuánto daño Le puedo hacer Granada de fragmentación Wow Esto es un poco violento Pero son 3 o 4 Esto es no matar a este tío La granada no lo mata Derribará el edificio Pero no lo va a matar Ahora la torreta No estará ahí abajo ¿Verdad? De alguna forma Espero que no Esta gente todavía no ha reaccionado Lo cual es interesante Pero mi asalto Está demasiado cerca De este tío La idea A lo mejor Vale Y es un a lo mejor Demasiado Triste Derribo esta parte Del edificio Y tiene que dar la vuelta Y a lo mejor No llega Pero si va a llegar La granada Digamos que le hago 4 de daño Que es posible que no Un momento Mi asalto Mi asalto Sigue en guardia Mi asalto Sigue en guardia No ha llegado a reaccionar Mi comando Perdón No ha llegado a reaccionar Al movimiento de este tío De alguna forma Está al lado La escopeta Se la mete por el culo Sigue en guardia Me pongo aquí arriba Tengo 100.000 millones De bonificaciones Y le disparo Y si no Siempre puedo tirar La granada todavía No vale No le ha visto este Porque el otro sí Sigue escondido Por eso no ha disparado A ver El robot le afecta al gas Con fantasmas No disparan No sé que te descubran Pero en cuanto se muera Le va a descubrir Y va a hacer el disparo De reacción El problema es que Puede que no lo mate De una Pero la escopeta Está mejorada Voy a suponer Que sí lo mata Y esto por lo menos Le quita la vida A los dos otros Que hay ahí abajo Granada de gas He triturado Una de armadura Algo es algo Pero este tío Me va a joder Vivo Ya no les afecta el gas Pero a esos dos sí A este no Pero a esos dos sí Hay que reducir el número Por ahora Por ahora hay que reducir el número ¿Veis? Estos están un poco más jodidos Estos están un poco más blanditos Que no con toda la vida Pero les quita Quita lo mismo que una granada Pero aparte tiene gas Para estos dos O sea que es mejor Que tenga una granada normal Y aparte tiene más rango Muévete Está a tu lado Gracias ¿Qué coño ha ocurrido ahí? Y ahora este es el que me va a dar por culo Pero aún así no puedo matarlo de una No en el turno anterior Bien Pero me están flanqueando Lo cual ha sido suerte Y me siguen flanqueando Wow No sé ni cómo El robot No me ha dado por culo Aún Lo cual es relativamente bueno Pero está por aquí Y no lo veo Lo cual es inquietante Alguien vea A ese estúpido robot Mierda Esto no es cobertura 52% Sí ¿Por qué no? El robot estará buscando Una ruta para subir O sea que imagino Que está queriendo venir Por aquí abajo Salir por esta puerta Y subir aquí arriba Amelia 92% Ahora el problema es ¿Dónde está el robot? Pero tengo una escopeta mejorada Con su nombre El problema es que necesito Coger una posición buena Donde le vea Con el asalto Y tener buenas posibilidades Vamos a llevar a dos personas Una se va a quedar aquí Y el de la escopeta Va a hacer cosas de escopeta Ahí estás Hijo de perra El pilar en todo el medio Cabrón Mira que es que lo ha hecho a posta ¿Te lo puedes creer? También tengo a Butler Y tiene el arma mejorada Warren Esta es tu esquina 15% de crítico solamente Eso es malo 15% El hombre del 15% Me gusta tu estilo Y me sobra uno Si esto está controladísimo Joder Fácil Y sencillo Copón Y no tienes ningún sitio Con cobertura Claro Eso sería lo fácil Cámara No me estás haciendo ningún favor Mejoran la escopeta A la clave Si se alinean los planetas Oye una vez al año No hace daño No has visto a nadie Esos son Cuerpos Los contenedores Los trenes Toda esta instalación Los alienígenas Siguen atuciendo personas Al parecer nunca dejaron De hacerlo tras la invasión Esos contenedores Parecen tener baterías Autosuficientes Podría tratarse De una especie De sistema de estasis Es posible que algunas De esas personas Sigan vivas Estoy sentado en robo Me estoy cagando O sea Ahora mismo Voy a Uf El veneno es malo Si que aguanta Un tiempo El veneno de las narices La francotirada No sabe dónde meterse Pero este parece Un buen candidato Debería recargar Vete a comprar la lotería Después de los 91% No sé de qué estás hablando Pero supongo que era Súper interesante Yo estoy a mis cosas No me juzgues Tengo que recargar Tengo que utilizar Un turno para recargar Aunque tú tengas Bastantes balas Por ahora recarga Son Warren Tú Tómate una semana De vacaciones Por Dios Pero recargaré Con todos Vamos a recargar Que luego Me pasan cosas Que no me gusta Que me pasen ¿Puedo cerrar esta puerta? No lo sabía Aunque parezca Que vamos sobraos Tú Ni siquiera has disparado Modo pacifista Me gusta Tu estilo No pases por el veneno Tonto El nabo Esto es el límite Del mapa No ¿Podría venir alguna otra patrulla Por la carretera? Tal vez Bien Hea blanco Hea blanco Buen 52% Vale Vale El edificio este Se está cayendo Me voy de aquí Y el veneno se ha despejado Por fin Lo cual es bueno Pero por ahora Tendrás que quedarte Un turno más ahí Tal vez ¿Cómo vas de balas? Una verdad Me parece Una bala Puede que la necesite En un caso extremo Si veo a alguien más Por aquí He perdido ya Yo no he sido Voy a poner esto Por si acaso Así No 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 Hola Necesito la bala De la francotiradora Si yo solo quería Dios Puta torreta Está muy en altura Esa torreta Aquí Vuelve aquí Tengo un 94 y un 84 Porcentajes de crítico 10 Y luego un turno Sin francotiradora Pero este 94% Es demasiado jugoso Para no cogerlo Balas trazadoras Cojones No significa nada Para ti Balas trazadoras Hostia puta Hablemos de granadas No hace mucho daño Tenía que retirar la granada Antes para quitar coberturas Coño Puedo moverme Antes de tirar la granada Puedo moverme ¿A dónde? Esto solamente Los días pares Aparece Ese mutón Me va a tocar Los huevos Pero los otros Pueden controlarme Mentalmente Controlarme mentalmente No me apasiona La idea Vamos a contar Nuestras opciones Granada Eva Blanco Tengo protocolo de ataque Podría rematar Alguien Con poquita vida Aquí me flanquean En cuanto tengan La mínima oportunidad Pero podría A lo mejor Terminar con el mutón Pero me faltarían Los dos capullos Enanos Y la torreta Son Warren Está demasiado lejos De la acción Esconderme en el edificio Es otra idea Pero no sé Qué hace el mutón No le di ninguna oportunidad En la partida anterior Pero no me gustaría Dejarlo con vida No me gustaría Comprobar Qué es lo que puede hacer Cuánta gente dispara Granada Dos Y la granada No sé si va a llegar Desde aquí Pero cobertura solamente parcial No me atrae mucho la idea De todas formas La idea está clara El mutón tiene un arma de plasma Que llama bastante la atención Sí me he dado cuenta Uno de vida Bien 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 Regular Esto cambia las cosas ¿Cuánta vía te queda? Ocho Tendrán granadas ellos Muy probablemente Los mutones solían tener Granadas alienígenas Podría correr aquí Con son warrent Y a una granada Tiene todavía uno de armadura Uno se lo lleva la armadura Dos puntos más Seis de vida No puedo matarlo No puedo matarlo La espada es otra posibilidad O Hacerle la espera Y quedarme en guardia Aquí Por ahora no lo veo Pero estamos Unosamente cerca Para la guardia Eva Blanco Aquí atrás En guardia también Por lo menos estamos En coberturas completas No has corrido ¿Verdad? No has corrido ¿Por qué más? No era correr No era correr ¿Era correr? ¿Qué cojones? Fallo Claro que sí No tenía cobertura Tío Cero cobertura tenía Le estamos flanqueando A ver ¿Qué hace? Cuatro Ya queda uno de vida La francotiradora Cobertura parcial Pero estoy en altura Controles mentales O revivir a la gente Me cago en su control mental Pánico No salgas de ahí No salgas de ahí Bien Wow No tengo francotirador Una cobertura parcial Ha valido Para absolutamente cero Y de hecho El 94% También ha servido Para cero Madre que os parió No me quedan Garnadas Estoy en altura Y el tío Flanqueando Al puto mutón No le he dado Son Warren Aquí flanqueamos Creo que no Aquí flanqueamos No sé si le voy a ver Suficientemente bien ¿Qué opción? Mutón estará bastante armado Como para que La espada le dé igual Pero hay una torreta Todavía hay una torreta Esto es por ventaja Es en serio Y la otra está En puto pánico La madre que le parió Si me pongo aquí La torreta me mata Esto es lo único Que puedo hacer Tengo alguna granada Que me quita Coberturas a ese hombre No lo parece No No tengo granadas Tengo una granada Con Sean Warren Podría quitarle la cobertura Pero la idea Es meterle la escopeta Por el culo Así que depende No, la torreta no Gracias 48% Esto me temía Quitarle coberturas Al mutón El mutón Tiene que morir Solo coberturas parciales ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es el 34? ¿Por qué no? Eva, ni siquiera puedes Flanquear a ese hombre Me muevo a la posición Es mi único movimiento Y el protocolo de combate Por cierto Solamente quita dos de vida ¿Verdad? Pero puedo hacer esto Esto no lo sabía Hubiera sido útil hace 5 minutos Sea posible Te ha faltado uno Cabullo Estaba pasando la baja instantánea Pero no he contado con ella Y disparar tengo porcentaje de mierda O sea que ¿Cuánta gente moría en un solo turno? ¿Ande vas? Va, no flanquearme Él sabrá Espera Ahí está la granada ¡Hombre! 5, 5, 4 Pánico Lo del pánico Está demasiado exagerado ¿Qué hace? Loca Pero ponemos acierta ¿Quién ha sido? ¿Qué ha hecho? Está reviviendo a uno Claro que sí Ah Está reviviendo al mío No Eso ya no vale Va a revivir a la francotiradora Estúpidos mutones O sea Todo el mundo No ¿A quién ha revivido a un genérico? Bueno No tan genérico Y la torreta Se venga Y falla Esto es para mear Y no echar gota Pánico eliminado Interesante Hola Eres un cabrón Lo sabes Otro crítico Mira Por lo menos Se irá a la tumba Celebrándolo ¿Cuánto correrán Los zombies? Es el último que puedo mover No El espadazo No lo hubiera matado ¿Quién está controlando a quién? Porque esto puede ser importante saberlo Porque este tío Supongo que tienes que matar a tu compañero 86% Pero el otro sigue vivo Lo cual no es bueno ¿Quién está controlando a este? Venga ¿Quién lo está controlando? No seáis tímidos ¿Tú lo estás controlando? No se ve el puñetero Haz de luz Me gustaría ver el haz de luz Para así matar a este Y que este muera El de lejos al mío No puedo entonces matarlo No Tendría que correr No puedo llegar Tengo que matar a este Suponiendo que lo vaya a matar De una Haciéndole un crítico chorrero Lo cual dudo 40% de crítico Tengo que acertar también Que no es otra No crítico Por supuesto que no crítico Hola Da igual, da igual Si de todas formas No hemos hecho nada Ojalá lo hubiera Pero es que al otro Puedo fallarle mucho más Crítico No hacía falta Si estaba muerta ya Tío, no me... Oh, ¿qué va a hacer? Desorientado No sé ni qué hace Pero da igual Me va a matar la torreta Hola No se lo creen Espérate Que viene a vengarse el zombie Amigo mío ¿Cómo estás? Oye Vas a vivir más Que el resto de mi equipo Por lo menos Tío, no puede llegar Está muy lejos Y menos si hace eso No es posible ¿Cuánta movilidad Tienen los putos zombies? Comandante No podemos Permitirnos más bajas El objetivo No vale tanto Como las vidas De los soldados restantes No puedo No puedo No puedo abortar la operación Eso es lo más gracioso De toda esta historia Los zombies Llegan hacia donde me meta Hacia donde me meta Corren lo mismo que yo No puedo No puedo disparar E irme De hecho no puedo huir Estoy demasiado lejos Y la torreta sigue ahí Vamos a ver Creo que puedo matarles a todos No puedo hacer un solo movimiento Este sitio parece confortable ¿Por qué no? Vamos a retrasar un poco Lo inevitable No, si corres transacción Hay más enemigos por ahí No puedes llegar A atacarme Es imposible ¿Cómo corren? Hola No has llegado Es un detalle Por tu parte Porcentajes Cero de crítico Cinco a siete O sea que te voy a hacer cinco Y te vas a quedar con uno de vida Si esto ya lo he vivido yo Eh, ¿por qué no? Cinco Si es que no falla Voy a necesitar recargar Pero es que no falla nunca ¿Para qué movís a los otros Si no hace falta? ¡Qué crítico! Flojo ¿Qué le den a este juego? Se inventa los números Exijo un recuento de votos El 94% Es un detalle Por cierto El 94% Ha sido Ha sido bonito Flojo Es Es Super pasivo Agresivo El puto juego Este Ahora lo mejor Es que va a aumentar El pánico Este El pánico Lo que se llame El proyecto Como pollas sea Un final desafortunado Comandante Tendremos que replantearnos Nuestros esfuerzos Para impedir Más tragedias ¿Quién quiere ver El final malo? Era lógico Que se enfrentara Operaciones difíciles A lo largo De la campaña Comandante Pero no podemos Tolerar Más fracasos Debemos Hacerlo mejor Fuerza débil Deberíamos pedir Nuevos reclutas Al cuartel General de la resistencia Comandante Debido a nuestro Rápido desarrollo Y despliegue De nuevas tecnologías Avanzadas Cualquier recluta Con aptitudes Científicas Que encuentre Me será De gran ayuda Eh ¿Cuánta gente Nos queda siquiera? Eh No ha aumentado Lo del proyecto Como se llame Para colonizar Uno de sus planetas Tengo que reclutar A que gente A casco porro Pero que va a dar Lo mismo Eh Quiero ver El mapa del mundo ¿No ha aumentado El pánico De advent este O del proyecto Avatar O como se llame? No ha aumentado Esta vez Si pierdo Todos mis soldados Técnicamente No pierdo aún Porque puedo Contratar más ¿Verdad? Tengo que esperar A que el proyecto O como se llame La lie parda ¿Quién quiere ir? ¿Vosotros dos? El del pelo raro Y el otro Vamos Ya Esto ya es el final Es el final Literalmente No puedo preocuparme De algo así Es imposible Podría llevar soldados Paquetes Y que sonara la flauta Pero no suena la flauta No suena la flauta 94% Eso es todo Eso es todo lo que No suena la flauta No te tires el rollo Si esto ya lo hemos vivido Ya es ataque suicida Literalmente Ataque suicida Mola que me haya matado La francotiradora Estando en altura También Y ese 94% Puedo intentar infiltrarme Ya si total Con solo dos tíos A lo mejor funciona ¿Sabes qué? ¿Cómo de héroes os sentís? ¿Queréis infiltraros De la hostia? El mapa será igual O cambiará El mapa cambia Guau, está lejos Ángela Murray ¿Quieres infiltrarte? ¿Cuánto deseas infiltrarte? ¿Eres tiradora? Bueno es saberlo Anda andaran ¿Habrá alguna torreta Que arriba la respuesta Es probablemente Me gusta ese edificio Me gusta bastante Creo que no hay que matar A los alienígenas aquí Creo Esa es la idea Bordea el mapa Es una idea Pero no creo que Hay muchas coberturas ahí Un asalto Y un francotirador A lo loco Si sale bien Aún puedo contratar A más gente No va a salir bien O sea no se hagan ilusiones No he visto a nadie todavía Calvin Klein Y la prima de Bill Murray Me gusta el vídeo Creo que el juego No me lo permite Ah vale Digo ya Se ha petado Bien Vamos a ver Joder No te creas Que no repagan en gastos Esta zona la tienen bien protegida Tiene que haber llevado Cinco francotiradores Y dejarlos en un tejado Bien Por aquí No es practicable A lo mejor Me puedo colar En el tren Eventualmente Si se van Cactus ¿Crees que puedes cubrirme? Vamos a esperar A ver Que hacen Por ahora Aquí estamos Razonablemente bien Tengo que bordear Por ahí Tal vez Cinco francos Cogen y tiran la granada No los voy a poner Los cinco francos En el mismo sitio Cojones Además Si estoy en un edificio Como en lo alto de este No llegaría La granada Se supone Pero espérate Que aún no hemos llegado Al sitio este Guay Joder Mira Mira que campo de minas Esta puerta Está tentándome muchísimo Pero no puedo llegar Ni de coña ¿Y dónde se han movido Los otros tres? Voy a empezar A ir para acá Porque parece Que el camino abierto Está por la izquierda Podríamos atropellarlos Con el tren Es una idea Parece que todos Los grupos Se han ido para allá Pero esto está perdido Ya de todas formas Pero esto ya Es easy Me han dejado Me han hecho el pasillo Hola robot Esto Qué violento Pues Estaba viendo La alienígena Pero no veía Su visión Porque no he llegado A perder de vista Nunca al setoide Que es el que me ha visto Que es lo cachondo De esta situación O sea que el juego Me ha vuelto a engañar Ahora la torreta Sabía que no puedes Estar muy lejos Esto El robot está aquí arriba Sálvese quien pueda Hola torreta Adiós torreta Controla parcial Solamente por cierto Veamos como mueren No van a sobrevivir Este turno No pueden sobrevivir Este turno A ver si lo controlan Mentalmente Aún Aún encima Pánico Corre hacia el objetivo Corre ¿No? No Ese no es el objetivo Estás con un Ah ¿Tú sabrás? Si la torreta ya se encarga No te preocupes ¿Veis? Ahí está Solo tres ¿Cuándo me Mataste al chino Japonés De una No puedes quitarme Solo tres Bueno Esa tía está muerta Adiós Tía muerta No cambies cámara Cuando le doy click Al ratón No me toques los huevos Uh Gente en guardia Hola gente en guardia Soy un árbol Ha colado Ah Espera Espera Vídeo Cuidado Vídeo Uh Hola ¿Otra torreta? Ah Qué bueno es verte Por lo menos Todos parece que les ha gustado El pelo de la tía Esta A ese no le ha gustado El pelo No le ha gustado Nada el pelo Tío No pueden correr Tanto Es exagerado Lo que corren Ridículo Y Fantástico Queda alguien más En la base Porque vamos En bandeja Flojo Estúpidos tiempos de carga Se había visto Casi o flojo No os preocupéis Tío Me ha mentido La puñetera visión Del alien Es como No está viendo por aquí O sea Estoy viendo al sectoide El sectoide estaba en mi campo De visión Debería ver lo que ve Pero no Nope Hemos perdido ya del todo Venga ¿Por qué no? Unos y tres ¿No? Ahora sí ¿No? No le eches tanto rollo Si no hay naide Fuerza débil Dice Me queda Alguien siquiera Miyamoto estaba entrenando ¿Quieres una misión en solitario Miyamoto? Deja pasar el tiempo Eh, ¿por qué no? Vamos a recoger datos Mientras Perdemos La misión O todo Nuevos objetivos No Que le den a los objetivos Una misión disponible Que depende de información Con un plazo Siempre podemos terminar Los escaneos más adelante Pero ignorar esta misión Podría tener graves repercusiones En el movimiento De la resistencia Tú déjame analizar Bien ¿No? Bien Ya tiene Nivel Relé de energía Operativo Mira que bien Ahora tengo energía Celebremoslo Ah, no he cambiado La esta Mejorar ¿Qué es esto de mejorar? Conduto de energía Sí, ¿por qué no? Conduto de energía Mejorado Logro Fantástico Y ahora que tengo energía ¿Qué podría construir? Por verlo Nada No tengo suministros Pues bien ¿A por dónde íbamos? Miyamoto A por ellos Tigre Si tú puedes A lo mejor uno se infiltra Más fácil que dos He hecho varios descubrimientos Muy interesantes Comandante A ver tus descubrimientos Cuanto menos Que el sujeto que antaño Conocíamos como El hombre delgado Haya resultado ser Un derivado genético De esta criatura Totalmente reptiliana Medicina del campo de batalla ¿Para qué sirve? El verano inyectado por la víctima En sus vivos Es una sustancia muy fuerte Capaz de derribar Hasta su dado Más grande y resistente Contiene enzimas Que se pueden aislar Para mejorar los botiquines Si no he tenido oportunidad De utilizar ninguno Porque no me ha servido Ninguno para revivir Nunca En el 100% De la gente que ha caído Ninguno se ha quedado Para poder revivir ¿Qué más me da curar Si no puedo revivir? Ah, toma Investiga Investiga Por no ¿Cómo que haces algo? Ahí está Ahí lo llevas Ok Ok A lo que íbamos A lamer Deliciosos datos Proyecto Avatar Alcance menor Los científicos alienígenas Hacen grandes avances En el proyecto Avatar Lo que añade al instante Un bloque en el medidor de progreso Dejarlo ya Terminarlo ya Por si total ¿Quieres atacar una de sus instalaciones? Yo ataco una de sus instalaciones Si mueren todos mis soldados Pregunta ¿Termina esto? Solo por si acaso Vamos a asegurarnos De que eso no ocurra Para ver el final Del proyecto Avatar Me parece súper interesante ¿Dónde va a parar? Ups, perdón Reclutar Anxiao Fabuloso Y te vas a quedar Vigilando la base Que no nos roben nada Pero tengo que llevar a Miyamoto En una misión de un solo hombre Hay que infiltrarse aquí Aunque sea el último Literalmente Que hagamos No termina Por si acaso A lo mejor Anxiao Quiere probarlo también Porque está Anxiao Aunque sea una tía Fuera Esto es una misión De un solo hombre A por ellos Vamos Alguna vez nos infiltraremos Enviaremos a 100.000 De verdad A lo mejor el modo clásico Si que era un poco Para haber jugado Antes al juego No ha tardado apenas Venga Que prisa Joder Míralo El solo Va a hacer lo que nadie más pudo Como no me spawnen Al lado de lo de investigar Me temo que no Está más cerca Neutralicen a todos los enemigos Los cojones Me he hecho que los neutralice Estar de broma Esto se parece más A la primera partida He visto la torreta La he visto Hola torreta Esto es un poco violento Hola No esperaba que la torreta Estuviera literalmente Ahí Hacia donde he corrido El primer movimiento Generalmente suele ser Bastante gratuito Esta vez No El árbol es mi amigo ¿A dónde vas? Corre Es una carrera Contra el reloj Hola Ah ¿Tenéis tabaco? No guardo antes de las misiones Que le den Paso a repetirlo Nunca sabremos Qué pasa si me infiltro Mátame de una Si lo estás deseando No Eso no es matar Controla mentalmente ¿A quién le disparo? Pierdo directamente Oye Soldados heridos Cero Soldados muertos Cero Ha sido la misión Perfecta No sé De qué estás hablando Buen trabajo Miyamoto Confiaba Ciegamente en ti Vamos a Ver Qué ocurre ya Si Voy a esperarme ya Hasta el fin Que le den A ver Qué pasa Solo por verlo Nunca vi Qué pasaba Si perdías En el XCOM normal Así que Va a ser interesante Aunque probablemente Lo vea en Long World ¿Por qué el vídeo Es tan largo? Fuera ya Todos muertos Guay Magnífico Maravilloso Coger datos Los datos nos salvarán Ahora sí Comandante Los alienígenas Siguen avanzando Con el proyecto Avatar Destruir esa instalación Supondría un duro Reves a sus esfuerzos Comandante Se nos acaba el tiempo El proyecto Avatar Está entrando En sus fases finales La única forma De frenar El progreso De los ancianos Es destruir Una de sus instalaciones Tenemos que darnos prisa O todo nuestro trabajo Será en vano Oye Mola ¿Habéis dicho Que coja datos? Ah Por esos datos Coger datos Te lo ponen ahí Tun 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 Se está liando Parda Cojones Haz algo Seré El tío Comandado Del cementerio La resistencia Blablabla La resistencia Me parece muy bien No, no Que no pasa nada Por dios Se está yendo Todo a la mierda Datos Comandante Las fuerzas De la resistencia En esta región Se han ocultado Tras los recientes fracasos Si desea contactar Con ellas De nuevo Tendrá que esperar Hasta que logren Reagruparse Me han quitado Una zona y todo La madre que les parió Ey A lo mejor Ahora puedo estar Hacer otro contacto Pero ya me da igual Vamos a estar Hacer contacto Llegaremos De alguna Ni siquiera Me cuesta datos Pues a lo que yo decía Lamer datos Lamer esos datos Que le den a la sala Me da igual Datos Una comunicación urgente Que acaba de llegar Comandante Aunque admito Que se le ha puesto En una situación Difícil Nuestros continuos Fracasos Durante el último mes Han generado Preocupación Entre la resistencia Necesitamos ver Una clara mejora Peor No puede ir O sea Todo a partir de ahora Tiene que ser mejor Salvo que voy a seguir Lamerando datos Si no te importa Sen Que sé que eres Sen Que no me engañas Rebalar Yuju No quiero suministros No me hacen falta Voy sobrado Taigan sigue confiando En eso Los alienígenas Esto es información Es una situación que me puede venir bien En una vida paralela Investigar al mutón Me da lanzagranadas avanzado Y granada de plasma Sin embargo Investigar a la serpiente Me importa bastante menos Y la puedo construir directamente ¿A que sí? Y granada de plasma Será posible Toma un datapad ¿Cuánto cuesta 10 aleaciones? Todo cuesta 10 puñeteras aleaciones Solo por curiosidad Si fuera Que yo sepa No hay ningún sitio más Donde excavar Que me dé más aleaciones Estoy jodido de aleaciones Vamos a ver si termina La sala esta Y a ver si puedo ver Si esta me daría aleaciones Pero voy a dudarlo A lo que íbamos Datos Más datos Hacen falta más datos todavía Wow No quieren que pierda Aunque se los pongo difícil Soldado Recompensa Riku Miyamoto Granadero Ya murió Que no quiero rescatar a nadie Quiero suicidarme ya No Suministros Aleaciones 28 28 28 putas aleaciones alienígenas En la última sala Justo Con su Dos cojones ¿Te lo puedes creer? La última sala que he decidido Ir a excavar Era la que tenía Aleaciones Esto me hubiera venido bien Dejarme morirme ya Ya Por caridad Por dios Tres Dos Resultados Le parecerán tan fascinantes Como a mi Comandante Fascinantes 46 datos Fascinante Vamos 1, 2 y 3 Ahora sí Leales ciudadanos Me presento ante vosotros Con humildad Tantas vidas perdidas Tantos sacrificios Innecesarios Mientras luchábamos Contra aquellos Que buscaban el fin De nuestra gran coalición Hoy nuestra lucha Ha terminado XCOM ya no existe Los pacificadores De Adven Han reducido a cenizas El último de sus bastiones Y con él Desaparecen por fin Los últimos restos Del viejo mundo Gracias Por vuestro apoyo continuo Y gracias A los ancianos Por su orientación A lo largo de esta crisis Larga vida Adven Larga vida A los ancianos Vaya mierda De final Al final Se salió con la suya El El puñetero este Para gente que decía Que era fácil 94% Pues sea Pamear y no echar gota Ah mira hay 4 páginas Misiones ganadas 7 Dios es que han salido Todas un super guay Misiones perdidas 5 Misiones impecables Ah continuar Cosas Más cosas Más cosas Guay Fin Nope Esta No te merecen los créditos esta vez No 94% de probabilidades De no merecerte los créditos Fantástico Maravilloso Se acabo Se acabo Definitivamente El perdido Forever Tenemos que Cancelar El hombre de hierro Lo he intentado Y no he podido No en clásico No tenía que haber intentado clásico Bueno clásico Comandante Aparentemente No me fiaba Pero aparentemente Comandante Si que es Para ya haber jugado Al XCOM 2 antes No a lo mejor Como el modo clásico Del primero Que era para la gente Experimentada con XCOM En general No con el Enemy Unknown Sino con La saga en general O sea que Hablemos de chetos Como de chetos Querís que hagamos La misión De infiltración Sin infiltrarse Hablemos de chetos ¿Cuántos chetos Querís usar? Estoy dispuesto A utilizar Chetos Todos los que sean Necesarios Para superar esa misión Luego a lo mejor Lo vuelvo a dejar normal Pero Chetos Probablemente Strawpool ¿Quién quedó Un Strawpool? Hacemos un Strawpool Vamos a hacer un Strawpool Voy a daros dos opciones No mods Literalmente Chetos Los mods Sería después Pero Hay un cheto Que me parece interesante Vamos a hacer un Strawpool Dejarme un segundo El juego Usado chetos Contra mi Con esos 94% Si lo sabéis Tenemos dos Posibilidades Usar chetos O Bajarle la dificultad A normal O Como se quiera llamar La dificultad Normal Y el Strawpool Está En el chat Ya Chetos De todas formas Serían solamente Por una misión ¿Puedo mostrar esto De alguna forma? No sé si puedo ¿Cómo podría Mostrar esto? Tengo una idea Puedo mostrarlo Ahí No se va a ver En el vídeo Tengo una forma Para mostrarlo Esperar Tardar un segundo No se va a ver El chat Ni se va a ver Nada Bajar la dificultad Para esa misión O Chetos Por ahora estamos así No se está viendo absolutamente nada Ya lo sé Luego lo quito Y voy a tomar por saco 3, 2, 1, ya Venga Votar Pues no se ha dado cuenta Está en el chat El enlace Si no lo vuelvo a poner Solamente es usar Chetos En la misión En la misión Que no hemos podido superar Por Chetos Me refiero A Cambiar el Elini Para poder llevar a 35 soldados A la misión A la vez Se van a cagar Los hijos de puta Pero baja la dificultad Para todo el juego El problema es que no sé Si puedo bajar la dificultad Creo que debería Probarlo Voy a quitar un momento Esto por ahora Tengo que experimentar ¿Puedo bajar la Dificultad a posteriori? Porque a lo mejor No puedo Quietos paraos A lo mejor esto ha sido Totalmente inútil Vamos a recuperar Ah mira Tengo un auto guardado Sí ¿Por qué no? No sé si puedo Cambiar la dificultad Dentro de la partida Si no puedo cambiar La dificultad A lo mejor Cambiamos Cambiar la dificultad A simplemente Poder hacer Guardado En medio de esa partida Para que todo salga Estupendo Básicamente sería Como cambiar la dificultad Que los porcentajes Acierten siempre Cambiar dificultad Puedo definitivamente Cambiar la dificultad Veterano Supuestamente Es un reto Famiciado Para entonces Recluta ¿Qué es? ¿No hay fácil Realmente? Bueno lo que sea Sería cambiarlo a veterano Y luego volverlo a poner En comandante Creo que puedo Supongo que leyenda A lo mejor no me deja Pero bueno Vamos a ver Como está la cosa De ver Pero Remontaremos Bajaremos Bajaremos La dificultad De todas formas Supongo que Solamente La dificultad Para la siguiente Partida O sea Para la partida Que no he podido superar Pero volver a empezar No creo Que es lo que preferís De todas formas Bajar la dificultad Ha salido más O sea Que bajar la dificultad Sería lo que haríamos Y Empezar desde el principio No creo Desde el principio Otra vez No merece la pena Ahora la pregunta es Bajar la dificultad Para todo el resto Del juego O bajar la dificultad Solamente para la siguiente misión Ya es alguna cosa De X con 2 Pero no todo Definitivamente No los enemigos Que me vienen por delante Solamente he hecho 7 misiones No He hecho más De 7 misiones Este es el vídeo Número 11 o 12 Y es una misión Por vídeo O sea Que no me salen las cuentas El juego se inventa Los números Y ya os digo 94% 7 misiones Le da lo mismo Todo Empezar en veterano Vamos a hacer otro Straub Pulse Si sea por Straub Pulse Las opciones son empezadas Desde el principio Continuar El Straub Pulse Está en el chat ya Y lo voy a volver a mostrar Enseguida Empezar desde el principio Otra vez Otra vez Del todo Vuelvo a ponerlo en el chat Por si acaso Hay gente que no lo ha visto Empezar otra vez Empezar otra vez Qué pereza Por Dios Y un facilito Bueno, normal Pero vamos También tenía mala suerte De perder a la gente Que más experimentada tenía Si hubiera tenido a la gente Más experimentada Podría haber hecho algo Porque hubiera tenido Más niveles No he tenido a nadie Con más de nivel 2 Si contamos con que nivel 1 Es conseguir su clase Y nivel 2 No, perdón Nivel 3 Las dos primeras ventajas Digamos No he tenido a nadie Que pueda hacer cosas Así espectaculares Entre comillas Lo cual es Ridículo Pero desde el principio Se supone Da igual En veterano Por lo menos No creo que se invente Los 94% Pero va a ser Un poco toca huevos ¡Ea! Pues hombre de hierro terminado Hemos perdido De la hostia Ahora ya veremos Si mañana vuelvo a empezar O lo dejo para otro día O ya veremos Que hago Pero Se acabó Fin Para siempre Hemos ganado Hemos ganado La libertad Abrazando El camino de los ancianos Que es evidente Que estábamos luchando Por un motivo sin causa En plan rebeldes Y No ha querido Dios Definitivamente Eso ha sido Lo único que ha pasado Y nada Nada más Ha tenido No ha tenido Nada que ver Que le den Ya veremos Que hago A lo mejor Me tiro por un puente A lo mejor Mañana Veis la noticia De que me tiro por un puente Es otra posibilidad No estoy seguro Ya veremos Pero bueno Ha sido culpa De ponerles personalizaciones A la gente Porque por ahora No ha fallado Todo el que Le he cambiado El traje Ha muerto O sea Pero así Yo Ya veremos Nos vemos No lo sé No tengo ni idea Ya veremos Ya nos veremos O no Avisarle por Twitter Supongo Yo que coño sé Porque esto Mola Mil El juego El juego No la lía a par En absoluto Pero bueno Voy a dejarlo ya Fin Se acabó Nos vemos Ha sido la maldición De ponerles el traje Si es que lo sabía Ridículo No tiene ningún sentido Pero oye Me Cambia Los porcentajes Las camisas Es absurdo Pero bueno Venga Ahora sí Nos vemos el próximo día Adiós